Tras juramentación de Manuel Merino, los manifestantes han llegado en demasía a los alrededores del Congreso de la República. Vamos a mostrarles, ya que hace unos minutos estuvimos con un grupo de personas, pero en estos momentos ha llegado una multitud adicional, los cuales en estos momentos tendrán al parecer cierto enfrentamiento con la Policía Nacional del Perú, que está llegando al punto para poner y salvaguardar el orden de las calles. Vamos a mostrarles lo que es el panorama, para que tengan una mejor idea de lo que está sucediendo en estos momentos. Estamos exactamente en estos momentos en el Girón Cusco, donde, como mencionamos, hay una mayor cantidad de manifestantes, los cuales están muy próximos a la avenida Bancai, también cerrada por la Policía Nacional del Perú. En estos momentos también vemos la presencia de algunos partidos políticos que han llegado tras la juramentación de Manuel Merino. Hace unos minutos se pudo escuchar que él mencionaba que se busca un cambio en lo que es la política, evitar que pagar favores verdaderamente. Y en próximos días sabremos si fue la mejor o la peor decisión bajar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo. En imágenes de visualizar gran cantidad de canceles mencionando congreso del Pista Merino, que es mi presidente. Vamos a tratar de ubicarnos en la parte delantera de esta protesta para que tengan una mejor puntualización de lo que está sucediendo. Como mencionamos, hace unos minutos juramentó Manuel Merino Lama. Estamos ubicando en la parte delantera de esta protesta, donde también hay un cerco policial que evita el acceso hacia el Congreso de la República. El día de ayer pudimos observar que los mandos más parlamentarios, los parlamentarios, los parlamentarios, festejados, lo que es esta decisión. Estamos en una crisis sanitaria y se añade lo que es una crisis post-política a todos los males que se vienen desarrollando en el Perú. Hasta el momento todo viene dándose de manera pacífica. Están realizando lo que es la manipulación sin ningún tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de problemas. A diferencia de hace unos 30 minutos, cuando la policía pica los ojos con bombas asimógenas y con agua a ciertos de manifestantes, que en esta oportunidad ha incrementado el número. Vamos a guardar unos minutos para visualizar, ya que la consigna es llegar. Llegar al Congreso. Hemos presenciado diversas manifestaciones, pero podría indicar que en este momento es una de las cuales ha faltado más personas. Gran cantidad de personas se encuentran aquí buscando ingresar al Congreso de la República. Nos informan de que ya acaba de culminar lo que es el mensaje de Manuel Merino Lama, el nuevo presidente de la República. Es por ello que continúan las manifestaciones, mencionando que Merino no los representa, Merino corrupto. Este es un golpe de Estado, son algunos carteles que se visualizan en estos momentos. Vamos a guardar unos minutos, ya que... Están buscando ingresar aquí los manifestantes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya es que bebo! ¡Hijo de perra! 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 Como ven, la Policía Nacional del Perú ha estado tratando de dispersar a los jóvenes. También han estado disparando al paracer balas de salva donde uno de los jóvenes ha sido lamentablemente herido de esta manera. ¡Vive! 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 ¡Viva! 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 Está hubiera corrido a la policía nacional del Perú está tratando de dispersar a los jóvenes que se encuentran protestando en esta parte del sello de 1.000 cerca al Congreso de la República. Esta es la situación que se viene viviendo entonces a esta hora tras la protesta por la vacancia del presidente Martín Vizcarra Cornejo ex presidente ya de la República del Perú. ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! ¿Quién es tenido? ¡Yo soy médico! ¿Quién es tenido? ¿Quién es tenido? Acá llevar un médico, un joven médico también para poder ayudar. Agua, agua, agua. José Francisco Ramos Mendes, C.M.P. 58283. Dejo constatado que al señor su nombre... José, ¿qué más? José Barbas, ¿qué más? Tu DNI. Tu DNI. 4-6-7-2-9-2-3-4. ¿Tú no ponen colegiatura profesional? 3-2-5-7-0. Muy bien. El señor dejo constatado como médico cirujano de que tiene una lesión debido a un objeto detonante. Sí, le ha caído en el miembro inferior izquierdo, sí, cerca del segundo y del cuarto dedo. Con este proyectil se deja constatado por si el señor se ha identificado a quien ha disparado. Por favor, proceda con su hermosa. Llegando otro médico. Conectaturas 3-5-7-0. Gracias. ¿Ha llegado otro médico al lugar? Estoy en vivo, pero no voy a abrir por ti. ¡Vamos! ¡Auncitos de mierda! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! protesta en estos momentos por el disparo de este perrucón hacia este joven. La situación se ha calmado, el joven también, se encuentra un poco ya más estable tras el disparo que realizó la Policía Nacional del Perú. Vamos entonces a seguir llevándole la información a esta hora para todos nuestros seguidores que están conectados. A esta transmisión, que le estamos llevando en vivo y en directo desde el centro de Lima para todos ustedes. Gracias. 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 Al parecer esta situación se va a salir de control ya que nos están dando lo que es las garantías vemos de que señores vemos señores ¡Ay, concha de tu madre me cayó! Hemos podido observar cómo la Policía Nacional del Perú sigue disparando contra los manifestantes. Podemos observar ahí, de esta manera, hemos podido ser testigos también cómo disparan contra los manifestantes a quemarropa, con estos dardos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva ahí! ¡Viva! 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 Empezaron ya a lanzar las bombas, empezaron ya a lanzar las bombas latrimógenas, en esta parte. ¡Viva! 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 Podemos ver cómo de esta manera la Policía Nacional de Perú ha dispersado a los manifestantes Podemos ver uno de los perdedores cómo le ha caído el joven que pueden ver en imágenes De esa manera es cómo ha quedado su brazo Su vestimenta, su ropa también, cómo ha quedado Tiene todo el brazo totalmente de esa manera ¿Qué te pasó? Vamos a tratar de salir un poco ya que hemos sido afectados Por favor van las bombas, los gases lacrimógenos que están lanzando a la Policía Nacional Por favor van a ser borregos A los finales tus hijos Borregos van a ser Borregos van a ser siempre A los pies de un corrupto van a estar siempre No somos delincuentes, somos ciudadanos Vamos Se hemos movido un poco del lugar De la manifestación del centro de la protesta Donde la Policía Nacional de Perú Ha comenzado a lanzar gases lacrimógenos A todos los jóvenes Que están protestando el día de hoy Porque están en contra de la vacancia Del presidente Martín Vizcarra Hace unos minutos hemos estado aquí presenciando lo que es el arrojo de bombas lacrimógenas También estamos afectados por ello Ustedes han podido ver en imágenes Han podido ver en imágenes Estos enfrentamientos Dejando consigo incluso a personal de prensa Fotógrafos lastimados Han podido visualizarlo mediante esas imágenes Y continúa, continúa esto Busca el pueblo El pueblo busca ser escuchado Busca acabar con la corrupción Y si es de esta manera Vemos de que lo buscarán Hasta llegar al Congreso de la República Y ser escuchados La consigna es esa Y vemos de que buscarán Llegar A ese punto De la forma que fuese Ya estamos con lo que es un Ya no nos afectó lo que es el tema de la bomba lacrimógena Hace unos minutos no podíamos ni hablar Ni comentarles lo que estaba sucediendo Pero se puede visualizar aquí Una bandera peruana totalmente gigante Que fue pasada Desde manifestantes a manifestantes Ya que había un cerco policial Esta bandera ocasionó De que muchas personas Tengan heridas Ya sea por perdigones Y continúan Continúan estos enfrentamientos Por parte de la Policía Nacional del Perú Y los manifestantes Que aún no pueden pasar Por lo que es Esta área Vamos a Sí Vamos a Buscar Lo que es La mejor toma Para poder mostrarles Ya que Como mencionamos Hay diversos grupos de manifestantes Los cuales Buscan llegar al Congreso de la República Y para ello Buscan unirse Es por ello De que se está Este enfrentamiento Por parte O Con La Policía Nacional Del Perú Aquí vemos Algunas personas Están regalando Muchas gracias Muy amables Están regalando Lo que es vinagre Vinagre Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy amables Están regalando Vinagre Para las personas Que han tenido problemas Con el tema De la bomba La hermógena Continúan Continúan Estos Problemas Algo que acotar Esto demuestra Unión entre peruanos Ya que En estos momentos De pelea Incertidumbre Se pueden Visualizar De que Hay personas Que buscan Apoyar De la forma Que fuese A los compatriotas Como indicaba También En la anterior Transmisión Esto No es ajeno A nuestra Realidad Ni tampoco A los países Vecinos Ya que Estas Manifestaciones Se han dado En diversos países En busca De una mejoría Lamentablemente En Sudamérica Somos países Que Están en busca De desarrollo Hay muchas cosas Por mejorar Y El pueblo Está Tomando Iniciativa Por lo que Consideran Justo Y por lo que Consideran Y Que también No Que se tienen que Cambiar Como la corrupción Buscan que la corrupción Se acabe De una Forma U otra Y Esta Es la forma De que ellos tienen Para hacerse sentir Las marchas Están en la parte Unicarnos En un mejor lugar Aquí se puede ver Incluso Personas que trabajan En estos lugares Están en la parte Superior De los establecimientos Los centros de labores Observando Lo que dice Esta Manipresión Vemos que esto continúa Siguen Los manifestantes En busca De ingresar Para unirse Con También Valga la redundancia Otros manifestantes Y llegar así Al Congreso De la República Y protestar Por la designación De Manuel Merino Lama Como presidente De la República Los carteles Mencionan Cambiemos Esta constitución Que permite Tantos abusos Que también Vemos El rechazo Ante Lo que es Manuel Merino En imágenes Entonando El intonacional Y saltamos Y actualizamos Es el cierre En vuelo En estos momentos También tenemos Que tomar Dentro de distancia Ya que hace unos minutos También personal de prensa Se vio afectada Por Lo que es Estos Enfrentamientos Y que también La policía Busca Poner el orden Busca poner el orden Y que no se descontrole Esta situación Lamentablemente Si vemos De que En algunas ocasiones Se dan enfrentamientos Y no se puede Evitar Se puede evitar Lo que sí estamos Observando Es que continúan Continúan aquí Los mencustantes Próximos a un cerco Policial Que busca Evitar Que se llegue Al Congreso De la República Observamos Que aún Continúan Y van a buscar Y ingresar Hacia el Congreso De la República Los manifestantes Vamos a Ubicarnos también Hacia donde está El otro grupo Es que como Estábamos Indicando Hay diversos grupos De manifestantes Los cuales están Impasados Por intersecciones Del centro de Lima Que buscan unirse Y con esa unión Llegar Al Congreso De la República Para ello La Policía Nacional Del Perú Está presente En estas intersecciones Evitando que se vea Lo que es esta unión Como mencionaba Los carteles Son de rechazo Ante La designación De Manuel Merinola Vamos a ubicarnos En el otro Grupo de manifestantes Que pudieron observar En esta intersección Vamos a Visualizar también Otro grupo Que se encuentra En el grupo Para ser exactos Y buscaron Que se ve Lo que es esta unión Pero Se dieron enfrentamientos Y tuvieron Que retirarse De la zona Estamos exactamente En el Girón A Zangaro Para ser más exactos Girón a Zangaro En la cuadra 6 También Cabe mencionar Que muchas personas Que no estuvieron presentes En la manifestación Si no estuvieron Trabajando Y que Está En busca De salir De esta zona De conflicto Ya que Por los diversos Afrentamientos Temen Que les pueda suceder Algo Y vemos Que hay algunas personas Que están dirigiendo Al lugar De conflicto Que nos han mostrado Donde La policía Nacional De Perú Con Lo que es Un grupo de manifestantes Que venía Recién a esta marcha Porque estuvimos En la marcha Con una gran cantidad De personas Pero Estos manifestantes No se encontraban No se encontraban En la marcha Esto es lo que se vive En el centro de Lima En lugares alidaños Al Congreso De la República El pueblo Se Está En voz de protesta Alzado La voz Y se han unido Para Poder hacer Lo que es Llegar Su voz El rechazo Contra Manuel Merino Lama Como Su designación Como Presidente De la República Volveremos con más información Pero en los próximos minutos Recuerden Compartir la transmisión Para que pueda llegar a muchos Más chalajos Y también Más peruanos Y en esta oportunidad Estamos En una noticia Con Gran repercusión A nivel nacional La nueva designación Del presidente Manuel Merino Lama Recuerden Compartir la transmisión Y que juntos somos La fuerza informativa Más grande De todo el callado Desde Girón a Sándor Y por Luis Mael Cáceres Con Angel Omosco